No quiero sorrir, seré sin oposición Nunca ha habido nadie así, seré la sensación Observa como rujo, yo te causo un gran temor Fue un poco más excepcional No quisiera ya ser un rey Mira por aquí Y lo peor de todo es que no tengo ni un centavo Ni ningún amigo, ni ningún pariente Que me viste a su casa a comer algo decente Es una pizza, es una cara, es una pizza Es la señorita, cava de pinza Hola, ¿cómo están? Oigan, oigan, yo ando en la oficina, solo que está muy oscuro Ya estoy sola y ya todas se me fugaron, se fueron Oigan, estaba ahorita trabajando y vi la historia de un niño que se llama Diego Que necesita un... Bueno, a Diego le detectaron cáncer y necesita un trasplante de médula Pero el trasplante es muy caro Entonces su familia y sus amigos están recolectando donaciones para que esto se pueda llevar a cabo Oigan, siempre que tengas la oportunidad de ayudar a alguien Hágalo, sea familia, sea amigo, sea conocido, desconocido Hay que ser un poquito más empático O sea, hay que generar buena energía y apoyar a la gente cuando tengamos la posibilidad de hacerlo Siempre hay manera En la página pueden donar desde 100 pesitos o más Y si lo hacen, porfis, me lo comparten Hay que ser equipo de Diego Voy a estar bien pendiente de todos mis mensajes Bueno, ya ahora sí los dejo Les dejo de nuevo el link Y aquí voy a estar pendiente Gracias Gracias